En apego a sus propuestas de campaña de impulsar iniciativas que generen mejores condiciones de seguridad en el país, el senador por Aguascalientes, de Extracción Panista, Juan Antonio Martín del Campo, señaló que presentará una iniciativa que apoya el mejoramiento de las condiciones de pensiones, por discapacidad, muerte o sesentía, a los policías federales y a los elementos de la Guardia Nacional, pues así se les asegura una vida estable durante su jubilación, o un patrimonio a su familia en caso de caer en servicio. Cuando un elemento de seguridad pública quiere jubilarse o para poder recibir una pensión, pues realmente está recibiendo un 30% aproximadamente de lo que realmente percibía cuando estaba en activo, o lo peor aún, cuando llega a fallecer en el ejercicio de sus funciones. El senador señaló que actualmente los elementos de las citadas corporaciones de seguridad alcanzan una pensión de apenas el 40% de su sueldo en activo, esto por el método de remuneración al que están adscritos, por lo que se buscará que con esta iniciativa se les respete el 100% de su sueldo, pues se debe reconocer su labor y entrega en pro de la seguridad de la población de este país. Por lo tanto, es esta iniciativa en donde realmente queremos que todos los elementos de seguridad pública tengan que cuenten con buenas pensiones. Pensiones que no demeriten lo que es la calidad de los elementos quienes nos han ayudado y quienes nos han aportado muchísimo para el tema de seguridad. Con imágenes de Yamil López para Informativo, Adrián Martínez. Gracias. Gracias.